Túbale, túbale, túbale Con los homies, con los homies Sí Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, mami Con las manos en el aire, sube, sube Con las manos en el aire, sube, sube Todo palma, todo mundo palma Chica traqueteo, que a la chica les encanta Con las manos en el aire, sube, sube Con las manos en el aire, sube, sube Todo palma, todo mundo palma Chica traqueteo, que a la chica les encanta Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini, mini man y bombea Gozando a la nena, traque, traquetera Es que me vuelve loco, loco, tu cadera Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini, mini man y rumbea Gozando a la nena, traque, traquetera Es que me vuelve loco, loco, tu cadera Lleva, llevo, 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 llevo el rey Como baila, la tripa Traque, traque, traqueteo Traque, traque, traqueteo Tra, tra, tra Tra, 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 tra Con las manos en el aire Con las manos en el aire Súbelo, súbelo Todo el mundo palma, todo el mundo palma Chiquetraqueteo que a la chica les encanta Con las manos en el aire Súbelo, súbelo Con las manos en el aire Súbelo, súbelo Todo el mundo palma, todo el mundo palma Chiquetraqueteo que a la chica les encanta Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini, mini man y bombea Gozando la nena, traque, traquetera Y es que me vuelve loco, loco tu cadera Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini, mini man y romperá Gozando la nena, traque, traquetera Y es que me vuelve loco, loco tu cadera Suba la picheco Y después, siguen agalando, siguen gozando Tra, tra, tra Tra, tra, tra